No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a robar No más vengo a conocer al buey que está en mi lugar Dile que me sobró maíz, que lo venga a levantar Si piensas que estoy sentido porque me hayas olvidado Que a las mulas como tú ya las he determinado Y no creo que en mi corral ya no entierre este ganado Dices que tu buey es bravo porque carga buen puñal Que me cite a donde quiera si quieres ser mi rival Así puedes ser serpiente, para mí todo es igual Dices que tu buey es bravo y de muy mal corazón Que me cite a donde quiera pa' quitarle lo agachón Que el cabo en el campo santo nos corresponde un rincón Ese buey que a ti te trata yo lo voy a mantener Ya voy a traerle el alpanto para darle de comer Y agarrarlo de los cuernos y decirle vuelta a buey Clávale bien el arado y no lo dejes que se esté Pícalo con la garrocha, pícalo pa' que trote Pregúntale a que le saben las sobras que yo dejé Ya con esta me despido de los que me están oyendo Si a algunos les cabe duda a otros les está podiendo Les multiplico sus cuentas y hasta me salen debiendo